¡Suscríbete! 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 Ahora lo entiendo Solo estan tratando de ser feliz Te juro no me da el tiempo Tampoco lo perdería Fue solo pa' estar contento Ya no quiero compañía Ya que los escucho Y todos los que ladran solo son tonterías Pa' mi lo que importa Es que tu me mire A mi eso me encantaría Sé que no tengo el punzón pa' darte No quedes solo Ya no sé como confiar Vente conmigo, ma' yo te llevo a otra parte Donde nadie aquí nos pueda molestar Yo quiero saber un poco más Me sabe nada, un poco más Yo quiero saber un poco más Me sabe nada, un poco más Yo quiero saber un poco más Me sabe nada, un poco más Yo quiero saber un poco más Me sabe nada, un poco más Yo pensaba que estaba todo, todo perdido Verte con otro me da igual, yo quiero estar contigo Loco en tu pieza, fumando y escuchando cupido Olvídate ese bobo, mami, vente aquí conmigo Yo pensaba que estaba todo, todo perdido Verte con otro me da igual, yo quiero estar contigo Loco en tu pieza, fumando y escuchando cupido Olvídate ese bobo, mami, vente aquí conmigo Loco en tu pieza, fumando y escuchando cupido Loco en tu pieza, fumando y escuchando cupido